Aloha, gente de YouTube, bienvenidos a una vez más a mi canal ManelKatyCats2.0 El día de hoy volvemos a esta sección de mi canal que es el Hablando Sobre Esta vez vamos a hablar sobre Trolls World Tour Pero antes de eso, vamos a mi intro Y antes de empezar esta sección de mi canal que es el Hablando Sobre Quiero aclarar que voy a estar hablando pero sobre la versión en español de Trolls 2 Que para, que voy a aclarar, como por marzo más o menos vi la película pero la vi en inglés Y el doblaje estuvo bien Bueno, pero como la vi antes de hecho del estreno Porque Y la vi antes de su estreno y pues por eso mismo no podía hablar De hecho hasta ahorita es como la fecha en la que estoy pudiendo hablar sobre esto Sobre la película principalmente O sea, esta película me encantó más no poder O sea, la he visto como tres veces en inglés Quién sabe cuántas veces la he visto en español Y en francés creo que la vi una y media más o menos O sea, la película completa y vi la mitad Y o sea, voy a hablar principalmente del doblaje en español Ya que el de inglés y el de francés Sí me pareció bien A lo cual el punto malo que estaría tomando en el doblaje en español No lo tomaría en eso Pero bueno, primero empecemos con qué trata la película La película, como sabemos, es una secuela de Trolls 2 De Trolls 2 De Trolls 1 Que habla sobre, principalmente, sobre cómo se extiende el mundo troll Y cómo hay más tipos de troll Así que nos enfocan como Los trolls que ya conocíamos Son un tipo de troll Que son los trolls del pop Así que igual de otra manera Existen los trolls del rock Los trolls del funky Los trolls de la música clásica Y los trolls de la música electrónica De esos se crearon hace muchísimos años Seis cuerdas Una para cada género musical Donde cada cuerda le daba como que ese tipo de música A ese tipo de trolls Y todo era una armonía y todo eso Ups Se me olvidó Antes de seguir diciéndoles la película Este video contiene muchos spoilers Por si no han visto Trolls 2 O si quieren arriesgar Sigan viendo este video Pero bueno, seguimos Así Y cada una de esas cuerdas Así como ese tipo de melodías diferentes Que era lo que le daba la personalidad a cada uno de los trolls Y después de eso El troll del pop Quiso tomar todas las cuerdas Para crear una misma armonía Y que toda la música fuera pop De ahí se empezaron a discutir Las músicas Las cuerdas Todo eso Y cada quien se dividió Y fue por su parte A lo cual se dividieron en terrenos diferentes Desconociendo o conociendo sobre esta historia Que por lo visto Según pudimos ver Solo los del pop Que era la reina Poppy No sabía sobre esto Y ya la reina Barb Quería repetir la historia O sea, quería que solo reinara el rock Pero en vez de como que Aduñarse de todas las cuerdas Y solo tocar rock Quería convertir a todos los líderes De todos los trolls En rock zombies Y a lo cual pues empezó a ir Como a cada uno de los lugares A robar las cuerdas Para eso Poppy Lo malentendió todo Y pensó que era una super fiesta Para crear una armonía Entonces Poppy va Con Bueno, va con Ramón Biggie Y Mr. Dingle Perdón Con Ramón Poppy Va Poppy Ramón Grandulón Y el señor peluche Es que Perdón, me acostumbré más a Biggie y Mr. Dingle Pero pueden enterarse el punto Así van Quieren como clip Corregulado de las partes En su globo el estático Para evitar esto Ya que Se enteran de esto A mí ir primero Con los de la música clásica De que ya llegan ahí Van la devastación Y Tina Flotina Sé que es un nombre raro Pero Tina Flotina Les dice lo que pasó Y todo eso Y sobre la música Y cómo llegaron Y se llevaron a todos A lo cual Poppy Pues ya le cae el baño De Oye, esto no es una fiesta Nos están destruyendo A lo cual va después Con Los del country Para advertirles Y todo eso Y yo Y juntemos fuerzas Todo eso vamos con la barba Y Ya de ahí Surge Digamos La aventura Y todo eso Ya van a derrotar a Barb Y al final de la película Pues se crea que es una armonía Ahora sí 5 horas Para evitar otro riesgo futuro Sino que Demostrándonos Que la música vive En nuestro corazón Y que no solo tenemos Que escuchar un tipo de música A lo cual Es un mensaje súper bonito Ya que Bueno, hablando de una experiencia propia Yo cuando era niño Era como de ¿Te gusta ese género musical? Ese género musical Tienes que escuchar Y no te puede gustar otro No puedes hablar de otro Y la persona que escucha Otro género musical Está mal Y te tiene que caer mal Al menos así fue un poquito Mi infancia A lo cual Este mensaje Si lo hubiera escuchado En ese entonces Me hubiera parecido Wow O sea La mega revelación Y me pareció muy bonito Ya que No dudo que haya niños En ese entonces Que estén viviendo Esta misma situación Y este mensaje Es como una buena solución Aparte de que Bueno Estuvo muy buena la película La verdad Ahora Vamos Por lo que Esta sección es Obreada Y a la vez amada Los puntos malos Y los puntos buenos Empecemos con los malos Como les mencioné Este va a ser Sobre tablaje en español El primer punto malo La voz de Ramón O sea Vi la película Vi la serie Vi la segunda película Y en la primera película La voz de Ramón Estuvo bien Porque pues Fue la primera vez Que nos lo presentaron Así que fue como Que ok Esta vez es su voz En la serie Fue otra voz Pero siento que Quedó muchísimo mejor En el personaje Que de hecho La voz de Cooper De Diggy De Diamantino Se usaron las voces De la serie Para la segunda película Y quedaron perfectas Excepto Ramón Usaron otra voz Que no le queda Para nada al personaje O sea Si no digo Que cante mal el actor O que no Sepa como que Demostrar eso Con la voz Esos sentimientos Lo que Ramón Quiere dar Solo que siento Que no iba con el personaje Ni siquiera se compara Como con la versión Inglés Francés Que las voces Si se parecen Pero en español No fue así Si se nota la diferencia Y es bastante La diferencia Lo cual Eso lo tomaría Como un punto En contra Pero Bueno De ahí en fuera Otro punto En contra La trama Siento que fue Muy corta O sea Dura una hora Treinta minutos Si no más me equivoco Y siento que se pudieron Extender un poquito más Para abarcar más Sobre las culturas De los Swords Y como fuesta De la dominación Y todo eso Explicándonos más Sobre la armonía Aunque en cierto punto También lo andaba Pensándose Como un contra Pro De que Si le hubieran Extendido más Pudieron haber metido Más relleno Y vuelto a la trama Un poco aburrida Pero bueno Otra cosa que también Lo veo en contra Fueron como Los subgéneros Como K-Pop Reggaetón Luego Jordan Ya que estos No son parte De las cuerdas principales A lo cual Me hubiera gustado Que hubieran Como dado Ese de Una mínima explicación Aunque sea la cantilita Donde nos presentaron La historia Sobre como se fueron Como creando Los subgéneros Si nos dicen Que con las cuerdas Puedes crear tu género Y otros subgéneros Pero me hubiera gustado Más eso Como de que Ok De la cuerda del Pop Se creó el K-Pop Por ejemplo Que sabemos Que no es así Pero En el mundo De las roles Así que Este fue un punto En contra Y otro punto En contra El canon Este O sea En la mayoría Respetaron el canon Inclusivo el de la serie O sea Puedes ver la película La 1 El especial de navidad En la serie Y la segunda película Y se mantiene el canon No es como otras Que la serie Te queda como de Oye ¿Y esto? ¿Dónde pasó? ¿Qué anda? Esto no está pasando Y ahora está pasando La película No Pero si rompen el canon Con Piernanda Si no más les equivoco Con Piernanda Con el troll Y el edificio Y creo que De ahí Fuera ya Bueno Y con uno Que otro detalle De Villa Troll Y el mapa Y todo eso Pero eso Si quieren después Hablaré después Más específicamente Sobre el mapa El patrón Y todo eso Ya que si rompen Este canon Nada más Con estos dos personajes Ya que nunca nos dicen De dónde aparecieron Y dónde Se supone que Solo eran como De la villa Pero nunca los vimos Ni en la primera película Ni en la serie O sea Mínimo con que hubieran dicho En el inicio de la película Ah Ya regresaron de su viaje Si Nos fuimos lejos Ahora Si hubiera arreglado el canon Y todo hubiera sido perfecto Solo son esos pequeños Detalles insignificantes Y otro Pero este si es personal Nunca pusieron a Katy Perry Así Cuando fueron a La villa del country Dijeron que iban a tocar Las músicas más icónicas Del pop Poppy, Ramón y Biggie Y O sea Les faltó Katy Perry O sea Digo Ella es O es Medio Se está haciendo Fue Es un revoltijo eso La reina del pop La princesa Pero luego no Y luego así Ustedes entenderán Y entonces Pues Mínimo la hubieran mencionado Les digo De ahí fueron todas las canciones Gangnam Style Eh Wannabe Si no más me equivoco Se llama Y Pull It The Dogs Out Sí son canciones icónicas del pop De hecho sí la reconozco Eh Solo hubiera cambiado una canción Antes de la de Gangnam Style No sé ni cómo se llama Y bueno Con la También vi que varias personas No entendieron esa canción O sea Fue un momento súper corto Pero como que nada identificaron A lo mejor no fue su parte icónica O sea Y digo Y en esa parte pudieron poner Perfectamente Fireworks Así nada más Por aquí les voy a dejar El pequeño clip Cómo hubiera sido A mi gusto Que hubieran puesto Fireworks Pero bueno Y estoy hablando De los puntos en contra De los puntos a favor La trama Fue nueva Eh Según la crítica De Robin Tomato Porque ya hay crítica Eh La trama fue más de lo mismo Pero yo siento personalmente Que no Ya que simplemente Sí fue un poco más de lo mismo Ay otra vez nos presentan el mundo Y que hay que ser diferente Y adoptar las diferencias Y que todo está bien Pues sí Pero en cierto punto Nos están presentando El mundo Troll Con la primera película No va a estudiar Y ahora nos presentan Más variedad de Troll Así que es como un Si un Ya se nos vio En otras películas Pero esta vez justificado Algo así como Con los de los pitufos Y la aldea perdida Algo así más o menos Que de hecho También tengo una super teoría De cómo se unen Todas las películas Dreamworks Pero Bueno Seguimos Y este fue un punto Un punto a favor También la música Tanto de Electrónica Como de rock La clásica Todos fueron Piezas icónicas Excepto como Love Que ya les mencionaba Anteriormente Sobre la de funk Al igual Que tuvieron nuevas canciones Y también Estas adaptaciones Como la de Troll just wanna have fun Que era la adaptación De girl just wanna have fun También fue una buena adaptación Que ese toque Como característico De los trolls Que le dan ahí Su caracterización Y quedó super bien De hecho Los efectos de sus usuarios Son muy buenos La trama Eso de las seis cuerdas Que sí Que no O sea Una trama un poquito Más compleja Pero no tanto Ese fue un punto bueno Principalmente Y de hecho Déjenme Les muestro algo Estoy ya como Parando mi crítica De hecho También iba a ir A la premiere De Troll 2 Pero por lo que sabemos Por lo del coronavirus No De hecho Troll 2 Si se va a estrenar En México O en partes de Latinoamérica Pero hasta septiembre Como les menciono Yo la vi Desde muchísimo Antes de su estreno Incluso en Estados Unidos Ya la vi en español ¿Cómo se llama? La vi en francés La vi en inglés De hecho La vi un montón de veces Y también iba a ir A la premiere De hecho Pero bueno Por cuestiones No fui ya O sea Me hubiera costado Un montón ir Pero pues no Y también Otro punto bueno Ya después De ese paréntesis Es de que También te permite Identificarte Con los personajes Y deja eso De que como De que si escuchas No escuchas Todo eso Que es algo Que se maneja mucho En la historia Sino más como que También Volviendo a eso De la música De si yo me identifico Con esa música Pero también con esa Y luego con esa Y así se crea esta armonía Que es lo que les mencionaba Al inicio Pero bueno Y ahorita que me acordé Otro punto negativo Que vi de la película Fue de que Para todo Reina Poppy Reina Poppy Reina Poppy Reina Poppy Reina Poppy Y no porque la fueran Como de todo Hacia ella Sino que En vez de solo Poppy O sea Decirle solo Poppy Solo Ramón fue lo único Que si le decía Poppy O Chiqui Poppy Cosas así O sea Fue un poco Desesperante Ya que durante La primera película Y la serie Rara vez Solo cuando Poppy Tenía que adoptar El papel real Era llamada Reina Poppy Y por eso Solo Poppy Por eso mismo De que los trolls Son amistosos Quieren unirse Abrazarte Y todo eso Y está bien Pero o sea Que en la segunda película Para todo Reina Poppy Como te lo estoy recalcando Fue un poco odioso A mi parecer Pero bueno Y otro punto También a favor Fue la subtrama Que fue la de Cooper Encontrando a sus Verderos padres Ya que si nos explican Sobre como fue Que Cooper Que era un troll Tan distinto Llegó ahí Tanto bien Falta explicar A Fosberto Que es como ese troll raro Pero bueno De ahí en fuera No tengo nada más que decir Si pueden ver la película De Troll 2 Veanla De verdad La recomiendo mucho Como pudieron ver Me gustó demasiado De hecho Quiero verla otra vez Y muy pronto La voy a ver Así que Bueno Yo soy Manel K. Y Katz 2.0 Tengan un día maletástico Y aloha